Oye, vamos con Andrea Legarreta y Elisa Beristain y Javier Seriani. Resulta que se están peleando. Ya. Se están peleando. Hay pleito, hay pleito, hay tiro. Bueno, desde que el viernes Andrea les dijo escorias. Escorias humanas. ¿Qué es eso? Basura, ¿no? Pues sí, como algo que no sirve. Algo que nunca te comerías. Ajá. Y entonces ellos se indignaron y dijeron que como era posible. Pero yo digo, a ver. Ajá. A ver. Sí, la palabra es muy fuerte. Sí, se está defendiendo ella. Pero la defensa de Chisme No Like, pues ahora sí que no ayuda mucho a decir, ay, no les digan así. Porque entonces yo vi a Javier Seriani hacer unos ademanes diciendo que va a decir por qué Andrea entró a Televisa y lo que hace es como, o sea, hace como un movimiento sexual. O sea, eso es lo que está dando a entender. Lo pueden checar el video, yo no estoy mintiendo. El video ahí está. Entonces dices tú, a ver, si te vas a defender de algo tan fuerte que sí te dijeron, pues trata de defenderte tratando de desmentir que esas palabras no te corresponden. Pero si no, pues pareciera que sí te corresponden. Porque estás hablando de algo demasiado fuerte sobre una mujer. Algo que además no vas a poder comprobar. Estás hablando la razón, Andrea, entonces. Porque además no vas a poder comprobar, Jesús. Esto no lo van a poder comprobar. No van a poder comprobar si Andrea salió o no con alguien. Tú crees que si tuvieran alguna prueba no la hubieran mostrado ya. Ah, exacto. Porque ella lo que dijo en el programa fue, ah, pero es que en ese programa nunca muestran pruebas. Y entonces le sacan todo un reportaje de que efectivamente en otros casos ha habido documentos, ha habido pruebas. Sí, pero Andrea habla de lo que le corresponde. Y del caso de Mónica Noguera, Erick Rubín, no hay pruebas. Si ya, como tú lo acabas de decir correctamente, si hubiera pruebas, ya las estarían mostrando. Habría fotos, habría videos, audios, ¿no? Algo. Hay el dicho. O sea, es la palabra de Javier Seriani y de Elisa Beristáin contra la palabra de los otros tres involucrados. O sea, ¿por qué tenemos que darle totalmente credibilidad si no hay un aporte de pruebas? O sea, está la palabra de Mónica Noguera, la palabra de Erick Rubín y la de Andrea, diciendo que no es cierto. Y por otro lado está la otra parte diciendo sí, pero pues no más palabritas, ¿no? No hay un video, no hay una foto, no hay nada que demuestre que sí. Que sí, efectivamente, no todas las notas tienes que mostrar pruebas, pero en este caso específico, si ella les está reclamando y les dice que no, pues yo creo que igual dices, oye, pues igual me contaron mal, ¿no? Igual y me contaron mal, a menos que digas, ah, no, pues yo lo estoy contando por tiquiriquitiquitucutucutucutucu, ¿no? Entonces, Andrea Algarreta tiene una advertencia. Chisme no like le dice que si no se calla y si no se disculpa, le van a sacar el historial, este famoso historial que tanto menciona Alfredo Adame, ¿no? Ándale, sí. Este hombre que se le ha pasado diciendo eso, pero que desde el 2019, Andrea Algarreta, porque hoy lo volví a leer, Andrea Algarreta desde el 2019 le puso un alto y le dijo, esto es mentira, o sea, lo desmintió, nunca esquivó la pregunta, nunca dijo, no, no, no voy a contestar algo así, ¿no? Lo contestó, lo dijo en su momento y Andrea se defendió. Entonces, pues le lanzan esta advertencia, vamos a ver, porque dicen también que Andrea podría demandar. Ah, ok. Ok. Andrea ya amenazó con demandar a Alfredo Adame hace algunos meses. Ajá. Y a lo mejor ahora va por chisme no like. La encuesta. La encuesta dice, Alex, ¿crees que Andrea Algarreta se disculpará con chisme no like? Más de 3,000 votos, el 93% dice que no, el 7% dice sí.